¿Qué tal? Muy buenos días, estamos en vivo y en directo una vez más desde la parroquia Los Lojas del Cantón Dau de la provincia del Guayas que este domingo se viste de gala. Un evento náutico un año más que nuestra querida presidenta Rina Correa Morán junto al club Amigos por Siempre que lo preside Benicio Ruiz Barahona va a ser el escenario náutico este sector de la parroquia Los Lojas donde en este majestuoso río vamos a ver todos los competidores un año más de Amigos por Siempre donde rinden homenaje a esta parroquia un año más. Estamos en esta mañana con nuestra querida amiga, la licenciada en periodismo, colega de siempre nuestra querida Rina Correa que nos va a contar cómo está este magnífico evento para este domingo a partir de las 10 de la mañana la gran regata de la parroquia Los Lojas 2019. Rina, ¿qué tal? Gracias por atendernos, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muchas gracias Edgar por la entrevista, muchísimas gracias por estar aquí en nuestra parroquia Los Lojas pues sí, este domingo tenemos previsto las tradicionales regatas digo tradicionales porque ya se lo realizan en el segundo año consecutivo y nosotros como gobierno local tenemos la apertura total de que todo aquel que venga a incrementar el turismo en nuestra parroquia pues le abrimos las puertas. ¿Con quién vamos a bailar Rina? Tenemos entendido que vamos a bailar va a ser una orquesta número uno del Ecuador que ha recorrido todo el país es orgullo de los dobleños. ¿Quién es la orquesta Rina? Es orgullo para nosotros también tener nuevamente aquí en Los Lojas a Julio Castro y su orquesta póngale sabor, toda la gente de Los Lojas está que lo espera para este domingo gracias al Club Amigos por Siempre al amigo Vinicio Ruiz por estar aquí en Los Lojas y nosotros poder coordinar esta actividad en nuestra parroquia. ¿A qué hora arrancamos este domingo Rina oficialmente? Oficialmente tenemos previsto desde las 9 de la mañana estar aquí aperturando este evento invitamos a todos los turistas que se hagan presentes a los amigos de las urbanizaciones, los amigos de Daule, Guayaquil, Pascuales a todos los amigos que nos acompañan en las diferentes actividades este domingo es otra más rindiendo homenaje a los 79 años de vida parroquial y a nuestras fiestas patronales de la Virgen de las Mercedes y San Vicente Ferreira aquí en la parroquia. Hay que invitar también a sus amigos de Yurima que la otra vez estuvieran en las fiestas aquí también. Así a todos los amigos de Yurima, de todo Daule, de Santa Lucía, de Los Quemados, Laurel, de Juan Bautista Aguirre, Salitre, San Borondón todos aquellos que se hagan presentes están invitados. Rina, ¿cómo se siente? Un trabajo coordinado con el gobierno parroquial y que esperamos pues que estén todos aquí para abrirles las puertas. Rina, ¿cómo se siente incentivar el deporte, obras interculturales, obras emblemáticas que Rina Correa durante más de 6 años de administración al pie del río Daule, por supuesto, realiza diferentes obras, Rina? ¿Cómo te sientes? Así es, pues tenemos previsto, ya se comprometió nuestro alcalde para el 2 de septiembre, pues en la sesión solemne, el malecón turístico para nuestra parroquia, algo muy tradicional que va a engalanar la parroquia en este tipo de eventos y que estamos seguros que se lo realizará pues en los próximos días, la debida... Oiga, invitamos también que va a estar invitado especial nuevamente este año el exalcalde Pedro Salazar, que le gustan mucho los lojas. Así es, don Pedro, pues el 2 de septiembre también a él le entregamos la llave de la parroquia y estamos seguros que contaremos... Este domingo, dígale, este domingo le esperamos a don Pedro. Y ya sabe que usted tiene la llave de la parroquia y tiene que estar aquí. Bueno, señor alcalde, escuchábamos a Rina, que tiene que estar acá el exalcalde Pedro Salazar Rina. Tu último mensaje a toda la ciudadanía, que venga a disfrutar, porque va a haber también platos típicos, va a haber lo tradicional que tienen los lojas. Así es, estamos coordinando debidamente todas las actividades con los locales comerciales, con la gente de los lojas, el trabajo coordinado que, como siempre, nos ha caracterizado hacerlo. Lo estamos coordinando para este domingo también. Agradecemos nuevamente al equipo de Extra, al equipo de toda la prensa que nos visita para poder dar a conocer lo que acontece en nuestra querida parroquia. Como ser humano y como parroquia, estamos dispuestos a trabajar de la mano con quienes visiten la parroquia y con la gente de aquí, siendo mejores personas cada día y dando apertura a que los lojas sean turísticos. Así es, amigos, estamos este domingo acá en la parroquia Los Lojas, si Dios lo permite, con Julio Castro y su orquesta y nuestra querida presidenta Rina Correa. Gracias.